Música 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 Tu destino es como el mío Si eres fea, yo soy viento Si eres canse, si eres canse tos gridos Si eres cana Llorando La vida Una vida Música 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 Pero Dios, Dios ha sido aviso, y tan solo de tratar de amor, ha nacido un Dios feliz un sol.